Esta es una actividad que abre el mes del corazón, que dura todo agosto y la abrimos con esta actividad acá en el Cerro San Cristóbal, con la gente que viene durante los fines de semana a hacer deporte. Estamos reforzando y dando a conocer cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Sabemos de que un tercio de nuestra población tiene las complejidades que llegan incluso a la muerte respecto a lo cardiovascular. En particular creo que la campaña de este año a mí me llena de orgullo porque si bien los años anteriores hemos trabajado duramente en poder llevar esa información a la gente que no la tiene, hoy ya es un poco más de acción. O sea, tenemos este camión móvil que se va a mover por todas las comunas de Santiago. Yo les invito a todas las mujeres a que se chequeen y se informen, a que busquen la información, a que tengan conciencia de su cuerpo, a que estén conectados con su cuerpo y a que empiecen a buscar una vida un poco más sana y sobre todo que dejen de fumar. Así que cuídate. Medicina preventiva es lo que queremos fomentar el 100%. Aliméntate bien y haz deporte. En verdad me parece bien que se hagan estas cosas porque así la gente tiene mucha más conciencia también de su cuerpo. Es una buena iniciativa para toda la gente acá del sector y los que venimos de otro lado. Las cardiopatías congénitas son un grupo importante que da cuenta de alta mortalidad infantil. Son una patología frecuente, sobre todo en los menores de un año de edad. Y son una patología que tiene que ser diagnosticada prontamente y tratada porque son niños frágiles que requieren un tratamiento y un cuidado distinto a la población pediátrica habitual. Por eso es lo que consideramos muy importante esta campaña para que la población en general conozca a nuestros pacientes y tenga presente que estos niños tienen un buen pronóstico, un buen vivir si es que hacemos el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Y la verdad es que estamos aquí literalmente de todo corazón apoyando esta tremenda iniciativa de la Fundación de la Fundación de la Sociedad de Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular para continuar apoyando esta campaña que lo que busca es informar a las personas respecto a la enfermedad cardiovascular. Corazón Móvil es un camión que funciona como consultor itinerante y donde las personas se pueden hacer gratuitamente exámenes para medir la glicemia, el colesterol, la presión arterial y poder determinar el nivel de riesgo cardiovascular. Yo creo que esto ha sido maravilloso. Porque es un examen preventivo, yo me doy feliz. Hoy día me dice el tiempo y bien, gracias a Dios, esto le viene y excelente la iniciativa. Agradecemos mucho la posibilidad de que muchas personas, hoy día se están atendiendo y se pueden ir con un electrocardiograma que nunca se habían hecho antes. En la medida que nosotros mejoramos nuestros hábitos, disminuimos sustancialmente nuestros riesgos. Ahora, si sumado a eso, hacemos como estos chequeos, que significan mediciones individuales de la presión arterial, del colesterol y del azúcar, y tomamos las medidas cuando tengamos los resultados, vamos a disminuir muchísimo el riesgo de enfermarnos. Y eso es lo que pretendemos en el Med del Corazón. Ahora estamos en Viña, hemos estado toda la semana en Santiago, que está también haciendo lo mismo en otras regiones del país. Porque en el Med del Corazón nos dedicamos a esto, nos dedicamos a generar esta conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!